Mata de uno o de dos, cuando man, le di tres, porque los viví las tres marquitas, can, can, can. Y no se murió, pero cuesta que él está contigo, man. ¿Dónde está, mi hija? ¿Dónde está ese hombre? El tipo está jugando con una pistola chibi porque me dio, y no me pudo matar de como cinco tiros que me dio, no me pudo matar. ¡Ahí se me muero, voy a ocupar el salto! ¡Ahí se me muero, voy a ocupar el salto! ¡Ahí se me muero, voy a ocupar el salto! ¡Uh! ¡No, eh! ¡Fuck you! ¡No, Dios mío! ¡Ahí! ¡No, en serio! ¡Estamos perdiendo de nuevo, brode! ¡No! ¡No está perdido el lado! ¡Esperate, espera! ¡No, no, no! ¡Dale, hazla ahora, hazla ahora! ¡Ahora sí te puedo contestarle! ¡Ahora no estoy... no hay tanta apreciación! ¡Uh! ¡Shit! ¡No, no, no! Y yo le digo, vamos preparada a esta, esto es un pato de U.A.V y si no me sabe que necesito algo conmigo, vamos a recorrer, 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 vamos a recorrer. Vamos a recorrer, vamos a recorrer. Get back to bootcamp.